En Silao, colonos de los Fresnos, Valle de las Huertas y Franco solicitan con urgencia un paso peatonal entre las vías del tren y el río Silao que cruzan por la zona. Para llegar a su casa, los vecinos deben sortear aguas fétidas en las que varios han caído, lo que representa riesgos a la salud, sobre todo de los niños. Aunque se colocaron una plancha de cemento y un trozo de triplay sobre el cauce, estas medidas serán insuficientes en época de lluvias. La cantidad de agua que arrastrará el río será mucho mayor y también crecerán las posibilidades de que las personas sufran accidentes de graves consecuencias. Por otra parte, el riesgo en las vías existe todo el tiempo. En agosto del año pasado, una mujer y su hijo murieron arrollados por el tren y una niña resultó lesionada. La situación es del conocimiento de las autoridades desde hace varios años. Sin embargo, no hay respuesta a las peticiones de los afectados. Con información de Carla Silva, Correo al Punto.